Esta es la historia real de El Toro Negro La siguiente historia ocurrió hace muchos años y se ha venido contando generación en generación cada vez que se acerca la Semana Santa celebración religiosa en la cual se recuerda la vida, muerte y resurrección de Cristo en algunos países se celebra finales de marzo a principios de abril Sentados bajo la sombra de un frondoso árbol, mi abuela y yo, conversando después de un día pesado y agotador nos refrescábamos con agua recién sacada del arroyo rodeada de enormes piedras y matorrales que adornaban aquel camino que nos llevaría de regreso a nuestra casa Era jueves, jueves santo Bien lo recuerdo cuando la abuela me decía Hijo, no vayas a salir mañana, viernes santo y si salís, regresá temprano ¿Por qué abuela? ¿Por qué abuela? Ella me contestó Porque mañana es viernes santo y no se debe de andar haciendo otra cosa más que rezar y meditar en nuestro Señor Y era cierto, todos los años el viernes santo, ni aún los peones trabajaban hasta tarde Mi abuela quería que nadie trabajara hasta tarde Yo un poco intrigado le pregunté Abuela, ¿por qué es tan especial el viernes santo? Y ella me contestó Porque la semana santa es un tiempo de reflexión sobre nuestras vidas y sobre el sacrificio que hizo Cristo Y pongan mucha atención a esto que les voy a contar Esto sucedió en un pueblo de por aquí, muy cerca Se trataba de un hacendado poseedor de tierras muy rico Este hombre se llamaba Demetrio Era el hombre más rico de aquel lugar Poseía muchas tierras, ganado Y tenía muchos jornaleros bajo su cargo Este hombre, entre más riquezas tenía Más quería obtener Sin importarle cómo Se decía que no respetaba a nadie Lo único que le importaba era obtener y seguir teniendo riqueza Llegó la semana santa y don Demetrio Como era de suponerse No guardaba ningún respeto por lo religioso Continuando con sus labores como cualquier día normal Pasó el lunes, martes, miércoles Hasta el viernes Era viernes Ya casi las tres de la tarde Cuando don Demetrio Andaba en el campo con sus jornaleros Ya trayendo el ganado Don Demetrio tenía centenares de vacas Toros, huelles, terneros Cuando dieron las cuatro Todo el ganado estaba apartado Cuando de repente Vieron a lo lejos Un toro negro Don Demetrio dijo Ese toro no me parece conocido Pero aún así me lo llevaré Los jornaleros le dijeron No, don Demetrio, no lo haga Ya es tarde, es viernes santo Tenemos que regresar Estas horas son sagradas A lo que él les respondió Que sagradas ni que nada Hoy es un día común y corriente Y les ordeno que me traigan ese toro Los hombres, asustados Se negaron Don Demetrio Ese toro no es suyo Además, nunca lo vimos por acá Don Demetrio, muy enojado Les respondió Está bien Cobardes Iré yo a traerlo Y subido en su caballo Salió a perseguir a aquel animal Los jornaleros regresaron a la hacienda A esperar a don Demetrio Pero se hizo de noche Y su patrón no aparecía por ninguna parte Al día siguiente salieron a buscarlo Y no encontraron ni el rastro Se dice que aquel toro negro No era otro Más que el demonio Que había venido a saldar cuentas Con don Demetrio Se dice que cada semana santa Especialmente viernes Cuando ya comienza a oscurecer Si pones mucha atención Vas a escuchar por los montes A un toro corriendo Y a un hombre persiguiéndolo en su caballo Ese es don Demetrio Que anda purgando esa pena Por no respetar las cosas sagradas Esa fue la historia Que me contó mi abuela Cuando me la contó Yo era muy joven Y no le creí Cuando volvíamos a casa con la abuela Vimos al toro Se nos apareció en el medio del camino Pleno campo Nos miraba Ya estaba anocheciendo Les aseguro que esto No es ningún cuento Esto lo viví yo El toro se paró en dos patas Sus ojos Negros Sus cuernos Y no sé cómo Porque no habló Pero en mi cabeza retumbaba una voz Me hablaba como por telepatía Y me dijo Ahora que llegó la hora Ella te eligió Vas a padecerme toda tu vida Y cuando tengas nietos Vas a tener que traspasar la maldición Apenas terminó de hablar Mi abuela cayó muerta De un paro cardíaco El toro se desvaneció Y les cuento esta historia hoy Que tengo casi 70 años Y mientras escribo Estoy en la sala de guardia del hospital Esperando que mi hija De a luz De a luz A mi primer nieto Y algo más Demetrio Era el padre de mi abuela Y Demetrio Es el nombre que le vamos a poner A mi nieto Yo sentí que este lado así Que me quedaba para la pared Me engranojé Y ese lado así Que quedaba para el lado de mi esposo Yo me sentía normal Pero es una vaina negra No sé lo que No le vi ni la cara Ni nada Cuando en una Vuelvo y lo siento Digo no, no me voy a adelantar Y por primera vez Me doy miedo En dos años pico Que tengo yo trabajando Antes de los testimonios De las personas Unas 27 iglesias evangélicas Realizarán una vigilia Por todo el pueblo Vengan muchas iglesias Que por favor vengan En el auxilio de Oviedo Para ungir este pueblo